En relación al proceso electoral 2020-2021, se comunica a los ayuntamientos, consejos municipales, así como a la ciudadanía en general, que en virtud del óptimo desarrollo de la jornada electoral los días sábados 5 y domingos 6 de junio del año en curso, quedará prohibido el expendio y consumo público de bebidas que contengan alcohol, por lo que los establecimientos y negocios que cuenten con licencia para venta de vinos y licores, incluidos tiendas de abarrotes, supermercados, restaurantes, comedores y fondas que cuenten con servicio de bar, cantina, entre otros, deberán abstenerse de estas prácticas durante el plazo señalado conforme a lo establecido en el artículo 149 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, así como la demás legislación aplicable en materia. La violación a las normas establecidas será sancionada conforme a las leyes y reglamentos aplicables. Música Gracias por ver el video.